Música Estamos en un lugar especial, estamos en el stand de la Red Colombiana de Formación Ambiental en el marco de la Cuarta Feria Internacional de Medio Ambiente para sentarnos a dialogar un poco acerca de los elementos que tiene la cultura ambiental en la Universidad Pedagógica Bueno mira, la universidad desde las acciones que se vienen realizando de la Vicerrectoría Administrativa ha empezado a hacer la articulación con todos los agentes que están trabajando entre la universidad en temas ambientales, por el otro lado también está la parte pedagógica en donde la intención es empezar a realizar capacitaciones y charlas en temas ambientales para las áreas administrativas que por alguna razón siempre hemos dejado digamos que a un lado de todos los procesos pedagógicos y de formación que tiene la universidad ¿Cómo la universidad realmente está incorporando la cultura ambiental en aspectos como los curriculares la investigación, la extensión, la gestión? ¿Qué estamos haciendo en la universidad pedagógica? Se ha venido concretando un espacio para la formación de nuestros licenciados en Biología y en los otros campos donde definitivamente se hace necesario que esta educación se incorpore dentro de los procesos formativos porque desde allí se van a replantear seguramente nuestras prácticas dado que efectivamente se requiere avanzar hacia una sociedad que tenga una cultura ambiental que sea sustentable y que sea posible no solamente para el presente sino para el futuro En el plano de la investigación en educación ambiental en la universidad hay una transversalidad en el trabajo de investigación se hace desde los departamentos pero también se hace en el doctorado allí formamos profesores a nivel doctoral con el propósito de convertirlos en investigadores que aborden la problemática del medio ambiente tanto natural como urbano La práctica pedagógica recupera un poco el reconocimiento de la interculturalidad en los territorios, en la región Desde la perspectiva que hemos venido trabajando en nuestro grupo de investigación y retomando lo que decía la profesora Sonia implica un diálogo entre lo que es la universidad y los distintos espacios escolares y no escolares pero quiero centrarme en los espacios escolares quiero mirar la relación entre universidad y escuela en las problemáticas ambientales Creo que también la universidad se ha puesto a pensar y a trabajar en lo que implica incorporar la parte ambiental institucionalmente para ello en el plan de desarrollo institucional incorporó un eje, el eje número 4, universidad y sustentabilidad en el cual pues también tenemos una apuesta a un proyecto que tiene que ver con el establecimiento del sistema de gestión integral El eje 4 que implica la sustentabilidad ambiental nos habla de dos proyectos que tenemos para desarrollar durante esos cuatro años el primero tiene que ver con la formación con la formación en temas ambientales en donde tenemos como proyectos desarrollar currículums de formación para cada uno de nuestros programas educacionales y por otro lado seguir impulsando y desarrollando actividades de investigación por otro lado tenemos la cultura ambiental en la cultura ambiental que es nuestro segundo proyecto se desea desarrollar de una manera muy fuerte todo el tema de la gestión de la administración ambiental queremos justamente aunar esfuerzos con la vicerrectoría de gestión la vicerrectoría administrativa para que realmente se logre generar un trabajo conjunto donde logremos efectivamente avanzar tanto en una universidad que piensa la sustentabilidad ambiental y la forma parte de su práctica, de su quehacer como también permear el currículo y seguir abordando el tema de la formación de profesores en el frente que tiene que ver con todo el compromiso con el país y la realidad ambiental